Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estudios Macroeconómicos. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados. Bueno, muchas gracias. Tal como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito del cuarto trimestre del 2021. Como siempre, esta encuesta está dividida en cuatro grandes bloques. En la primera hablamos de las características principales de la encuesta, desde cuándo se hace, la prioridad, a quién está dirigida, la utilidad. En la segunda, hacemos un análisis sectorial en cuanto a situación, desempeño del crédito por sectores, perspectivas, se presentan las preguntas utilizadas para la elaboración de los distintos índices sobre la situación del crédito, tanto situación como expectativas y confianza. En una tercera parte, se presentan las preguntas y las respuestas de forma agregada que no son utilizadas para la elaboración de los índices, pero nos permiten conocer la situación actual del crédito, así como los posibles cambios en caso de que los hubieren las políticas de concesión de nuevos créditos, como también de las expectativas futuras del mercado financiero. Y finalmente, hacemos un breve resumen de los principales hallazgos en esta encuesta. Dicho esto, empezamos con las características principales de la encuesta, y podemos decir de ellas que, perdón, que en el 2013, el directorio del Banco Central aprueba la realización de una encuesta al sistema financiero sobre la situación general del crédito. Esta encuesta busca complementar otros estudios que tiene el Banco Central de entidades del sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, tanto como los cambios de política de nuevos créditos y expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta sobre la situación del crédito está dirigida a 28 instituciones financieras, de las cuales 61% son bancos, el 28% son empresas financieras y 11% son entidades del crédito. Esta encuesta se realiza de manera trimestral, se envía a los encuestados en los primeros días del último trimestre, o sea, se envía en los primeros días de enero, abril, julio y octubre. Los datos se presentan a nivel agregado, respetando la confidencialidad de la información. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y las expectativas del crédito y permiten evaluar la situación actual del crédito y las expectativas para los próximos meses por sector. Dicho esto, empezamos con el análisis sectorial. Así tenemos el desempeño de los créditos por sectores. Esta pregunta se utiliza para elaborar el índice de situación que veremos más adelante, que alcanzó un nivel de 72.8, que es un nivel bastante elevado, incluso es el más elevado desde el 2015. En cuanto a los índices de situación, el que tuvo mejor posición fue el de comercio, como pueden ver, su índice, vamos a ver más adelante, fue de 82.2 y es debido a las respuestas que dieron las instituciones. En este caso, opinan que el 67.9% de los créditos se incrementaron en este sector en estos últimos tres meses y solo el 3% opinó que disminuyó. El que presentó un menor valor en cuanto a la situación y por sectores fue vivienda debido a esta respuesta. El 28.6% de los encuestados opinó que el crédito aumentó en ese periodo y el 7.1% opinó que el crédito disminuyó. Estas son las respuestas a las preguntas que ellos opinan cómo fue el crédito en los últimos tres meses. Estas tenemos aquí y comparamos con las respuestas obtenidas en el trimestre sobre los próximos tres meses. Es decir, nos estamos refiriendo al mismo periodo, octubre, noviembre y diciembre. Y podemos ver que las respuestas varían, eso es lo que queríamos mostrar aquí, cuando cambia el horizonte de tiempo. En este caso, por ejemplo, la mayoría para los próximos tres meses presentan porcentajes mayores que para los últimos tres meses, salvo en el caso de consumo, que en el tercer trimestre del 2021 ellos opinaban que el 64.3% de los créditos aumentarían y finalmente aumentó 67.9%. Y el caso de industria, ellos pensaban que iba a aumentar el crédito en 46.4% y finalmente aumentó 53.6%. En cuanto a las expectativas, para construir el índice de expectativas utilizamos esta respuesta, esta pregunta. Según su opinión, ¿cómo será el crédito de cada uno de los siguientes sectores para los próximos tres meses? Este índice fue de 67.4%, el índice general, y el índice que mayor valor tuvo por sectores es el de construcción. Debido a esta respuesta, el 53.6% de los encuestados opinan que en los próximos tres meses aumentará el crédito y ninguno de los encuestados opinó que este crédito disminuiría. El que tuvo menor valor en cuanto a la expectativa fue el de agricultura, debido a que el 32.1% de los encuestados opinan que el crédito podría aumentar en los próximos tres meses y un 17.9% opinan que podría disminuir. En el cuadro de abajo también presentamos las respuestas del aumentará en esta columna, en estas dos columnas, presentamos las respuestas de aumentará para los próximos tres meses, es decir, enero, febrero y marzo. Y comparamos con las preguntas del periodo de tiempo, pero con un... En el caso de seis meses, salvo en el caso de construcción, el tercer trimestre del 2021 pensaban que el 50%, el 50% de los encuestados opinaron que los créditos aumentarían, mientras que para los próximos tres meses, el 53%, este porcentaje se incrementa. Y en el caso de vivienda lo mismo, para los próximos seis meses, en el tercer trimestre, el 46.4% opinaba que aumentaría y este porcentaje sube a 50% en el cuarto trimestre para marzo del 2022. En cuanto a las perspectivas de crédito para el próximo año, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de estos sectores? Vemos que comercio es quien tiene la mayor perspectiva, 71.4% de los encuestados opina que el crédito aumentaría y ninguno opina que este crédito podría disminuir en un año. En cuanto a la agricultura, es el 42% que opina que va a aumentar y un 10.7% opina que disminuiría. En el cuadro de abajo, no estamos presentando las respuestas de los próximos 12 meses, porque no tenemos punto de referencia. Me presentamos para los próximos seis meses en este trimestre y próximos nueve meses del trimestre anterior para coincidir en el tiempo. Es decir, estamos hablando de junio del año 2022. Y pasa más o menos lo mismo que en los dos casos anteriores. A medida que el horizonte de tiempo es más largo, las expectativas son mejores. En este caso, agricultura son iguales y construcción es menor. En construcción, para los próximos nueve meses, pensaban que en junio los créditos se incrementarían en un 50%, mientras que en el cuarto trimestre piensan que se va a incrementar en un 57%. Las expectativas mejoraron. Bueno, cada uno de estos sectores tiene un índice de situación expectativa y confianza y todos juntos tienen un índice global, que es el que estamos poniendo en pantalla. Y como podemos ver, los tantos índices de situación expectativa y confianza se encuentran claramente en la zona de expansión. Así el índice de situación económica, que vemos acá de 72.8, tuvo un incremento con respecto al trimestre anterior, que fue de 65.6, mientras que el de expectativa tuvo una leve disminución y se ubicó en 67.4 frente al 77.5. Ambos índices son ampliamente superiores a los presentados hace un año atrás. Incluso el de situación se encontraba en zona de contracción. Con estos dos resultados, como ya sabemos, el índice de confianza, al ser un promedio de los dos anteriores, está levemente inferior al mes anterior, ubicándose en 70.1. Esto podríamos atribuir el comportamiento de estos índices, por un lado, al avance en el proceso de inmunización contra la COVID-19, que se registró en los últimos trimestres, la recuperación verificada en algunos de los sectores de la economía, que se había visto restringida en sus actividades por la pandemia, sobre todo el sector servicios, la mejora en el nivel de empleo, lo que afecta al índice de situación, que como ya dijimos, mejoró. Y por el otro, tenemos la aparición de la nueva variante Omicron, la sequía, que está afectando al sector agrícola, entre otros, y que implica nuevos riesgos e inestabilidad en la economía y afecta al índice de expectativa. Como les había dicho al principio, cada uno de los sectores tiene un índice de situación, expectativa y confianza. En cuanto a la agricultura y la ganadería, les había dicho que el índice de expansión, de expectativa, perdón, de la agricultura, era la menor en este trimestre, pero vemos claramente que se encuentra en la zona de expansión. Si bien menor que el trimestre anterior, el índice de confianza es de 60.7%. En cuanto a la ganadería, presenta un comportamiento similar, la situación está en mejor posición que el mes, el trimestre anterior y el año anterior, y la expectativa disminuye con respecto al trimestre anterior y también el año anterior. En cuanto a los sectores de industria y comercio, si recuerdan, el índice de situación de comercio era bastante superior al tercer trimestre, perdón, al tercer trimestre del 2021 y al cuarto trimestre del 2020. Con esto, el índice de confianza también es superior al trimestre anterior como al año anterior. En cuanto a los sectores de vivienda y construcción, si recuerdan, el índice de situación de vivienda era el más bajo para este trimestre, pero también se encuentra en la zona de optimismo y se encuentra en el mismo nivel que los trimestres anteriores, que es superior a los peores momentos de la pandemia y en cuanto a la expectativa, la misma es superior tanto al trimestre anterior como al año anterior. Y con ello, la confianza del crédito para el sector de vivienda también se encuentra en un nivel más alto que el trimestre anterior y el año anterior, es de 66.1. En cuanto a construcción, tenemos más o menos el mismo comportamiento, tanto el índice de situación, expectativa y confianza son mejores que el trimestre anterior y que el año anterior. Y como les había dicho, el índice de expectativa de construcción, es decir, este 76.8, es el más alto de los sectores en este trimestre. En cuanto a los sectores consumo y pequeñas empresas, también los mismos presentan índices superiores tanto al trimestre anterior como al año anterior. Así, el índice de confianza, que es el promedio del de situación, expectativa de consumo para el cuarto trimestre del 2021 fue de 75 y el índice de confianza de las pequeñas empresas fue de 71.4, el mismo nivel presentado en el trimestre anterior. Aquí le presentamos un breve resumen del índice de difusión, es decir, las expectativas de las empresas que dan crédito para los próximos tres, seis y un año, es decir, para marzo, junio y diciembre del año 2022. Claramente, todas las expectativas se encuentran en la zona de optimismo y como ya dijimos antes, las expectativas varían de acuerdo al horizonte de tiempo, en la mayor parte de los casos mejoran, salvo en consumo y pequeñas empresas que presentaron una leve disminución o se mantienen en el mismo nivel. Al alargar el horizonte, estas expectativas mejoran, como podemos ver en todos los sectores, las expectativas a un año son bastante superiores. Bueno, dicho esto, terminamos con los índices y empezamos con las preguntas que no son utilizadas para la construcción del índice y como dije al principio, no, por eso son menos importantes. Como por ejemplo, esta que nos dice si la coyuntura actual es óptima o no para otorgar créditos. Vemos que un 53.6% de los encuestados opinan que la coyuntura es óptima para otorgar créditos, mientras que el 17.9% dice estar indiferente y un 28.6% dice estar de acuerdo. Acá, otra vez, como explicamos en el resultado de los índices, este factor nos muestra claramente la coyuntura económica. Vemos que en los últimos trimestres fue mejorando de la mano con las mejoras del ámbito sanitario, la recuperación económica de la que ya habíamos hablado, la mayor movilidad de las personas, mejores niveles de empleo. Pero por el otro lado, en el último trimestre también se vio afectada por la aparición del Omicron y las sequías. Entonces vemos que disminuye levemente con respecto al mes anterior, pero esta disminución va en detrimento, digamos, de los que son indiferentes. Dado que los que están en desacuerdo mantienen el mismo nivel. Quienes aumentaron son aquellos que están indiferentes. En cuanto a una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos, se les da una serie de opciones y se les pregunta cuál de ellas se podrían presentar. Vemos que a lo largo de la encuesta la mayor parte de los encuestados opinan que se atendería la demanda del crédito sin mayores inconvenientes. Específicamente en el cuarto trimestre este porcentaje fue de 57.1%. Le sigue en importancia durante todo el tiempo de la encuesta se atenderían medianamente en las demandas del crédito. Específicamente en el cuarto trimestre este porcentaje fue de 35.7%. En el presente trimestre esto está seguido por cuellos de botella para empresas pequeñas y medianas que fue de 7.1%. En cuanto a los limitantes para conceder préstamos a largo plazo también podemos ver que lo más importante para los dadores de crédito es la escasez de depósitos a largo plazo específicamente en el cuarto trimestre fue de 46.4% seguido por un 21.4% de escasez de proyectos a largo plazo por un 17.9% que existen otras actividades que con mayor rentabilidad un 10.7% una falta de garantías y un 3.6% que aparece que es la volatilidad del tipo de cambio como podemos ver a lo largo de la encuesta el factor más importante es la escasez de depósitos a largo plazo salvo en el segundo y tercer trimestre del 2020 en donde se habían implementado las medidas para la contención del COVID y en donde los proyectos a largo escasez de proyectos a largo plazo y las faltas de garantía tuvieron un poco más de protagonismo a la hora de conceder los créditos en cuanto a las condiciones para los préstamos en moneda extranjera los mismos si siempre mantienen la misma estructura y lo más importante es el ingreso en la misma moneda por parte del prestatario específicamente en el cuarto trimestre fue de 89.3% seguido por la rentabilidad del crédito de 7.1% y por la actividad a la cual estará destinada el crédito de 3.6% para este para este trimestre en cuanto a la evolución de aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito vemos que el 48% 48.8% de los encuestados piensa que es el económico en el cuarto trimestre del del 2021 el 19% es el factor climático el 10.7% opina que es el factor político el 10.1% jurídico el 6% el laboral y el 5.4% el social también en este en este en este punto podemos observar que el factor económico viene siendo el más importante y que el laboral y el social empiezan a tener importancia a partir del mayor protagonismo digamos en el 2020 en cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión de riesgo tenemos un 33.7% de los encuestados opinan que opinan que son la falta de información del cliente 28.3% historial del cliente 17.5% proyectos no la existencia de proyectos no rentables un 14.5% es la escasa garantía por parte del prestatario un 3.6% que las medidas implementadas las medidas implementadas por el ente regulador entre las más importantes aquí también vemos que tiene más o menos la misma estructura siendo la falta de información del cliente y el historial del cliente los factores más importantes que podrían impedir una concesión de riesgos en cuanto a las acciones que son necesarias para aumentar el crédito vemos que las más importantes son mejorar la información sobre los prestatarios por un lado y por el otro los proyectos de inversión rentables específicamente en el cuarto trimestre del 2021 el primero fue 31% y el segundo de 25% en el cuarto trimestre le siguen en importancia con un 10.7% facilidad para la reestructuración de las deudas de las empresas y con un 10.1% que existan mayores y mejores garantías entre las más importantes en cuanto a los destinos de los excesos de recursos también vemos que los destinos más importantes suelen ser los préstamos a las empresas privadas como podemos ver y la inversión en bonos perdón en IRM específicamente en el cuarto trimestre del 2021 el porcentaje de respuestas fue 31% para el primero y 20.2% para el segundo 12.5% invertirían en bonos del tesoro o con garantías del tesoro un 9.5% invertiría en préstamos a entidades financieras 6.5% lo destinaría a un aumento de capital un 7.1% a depósitos en el BCP y 6% una refinanciación de créditos a mayores plazos entre los más importantes en cuanto a las características por criterio de riesgo esta estructura de respuestas no ha sufrido variación desde el inicio de la encuesta incluso en la coyuntura de la emergencia sanitaria no ha cambiado los los dadores de crédito opinan los créditos más riesgosos a los préstamos a la micro al perdón los microcréditos para mi pymes y los los préstamos para consumo y aquellos menos riesgosos consideran las inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro y las colocaciones en IRM en cuanto a créditos por tipo de sectores se les pregunta cómo consideran que es el acceso al crédito a cada uno de los sectores que aparecen en pantalla y como vemos el 75% de los encuestados dicen que las microempresas tienen un bajo acceso al crédito y el 89.3% opina que las grandes empresas tienen un alto acceso al crédito en cuanto a factores los factores más importantes para otorgar el crédito los considerados para otorgar el crédito tenemos que el más importante es el historial del cliente a lo largo de la de la encuesta seguido por bajo riesgo del crédito un 53.6% para este para el trimestre en cuestión y 39.3% para el segundo caso seguido esto se encuentra la rentabilidad del crédito en un 7.1% para este trimestre en cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos tres meses vemos que el 96.4% de los encuestados opinaron que los requisitos no cambiaron y un 3.6% opina que el requisito aumentó a este 3.6% se le pregunta por qué y la respuesta fue una menor tolerancia al riesgo en cuanto a la consulta cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos tres meses vemos que el 85.7% de los encuestados en el cuarto trimestre opina que no cambiará y un 14.3% opina que aumentará a este 14.3% que opinó que los requisitos pudieran aumentar se les pregunta por qué y ellos contestaron en un 50% que sería el deterioro de las posiciones de balance y el otro 50% una perspectiva económica pesimista o muy incierta en cuanto a la pregunta en su institución se ha rechazado créditos en los últimos tres meses el 92.9% dijo que sí y el 7.1% dijo que no al grupo que dijo que sí al 92.9% se les preguntó por qué habían rechazado los créditos y como vemos el motivo de los rechazos de los créditos a lo largo de la encuesta se mantienen más o menos los mismos que son dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante del crédito que para este trimestre fue de 34.6% de las respuestas seguido por historial crediticio en 31.4% para este trimestre y falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito que para este trimestre fue del 19.9% a esto le siguen en importancia la falta de información sobre la actividad destino del crédito en un 9% y 5.1% del sector productivo de donde proviene el tomador del crédito en cuanto a los factores de riesgo para la concesión del crédito se les pregunta cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos que factores se tienen en cuenta y vemos que la mayoría tiene en cuenta el flujo de caja del proyecto y el resultado operativo reciente de la empresa finalmente los comentarios de los tomadores de crédito en el proceso de negociación del crédito los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones como vemos el 39.3% de los encuestados dicen que los requerimientos son muy complejos esto está seguido seguido por la existencia de mucha burocracia que en el trimestre en cuestión fue de 28.6% seguido por las tasas de interés muy altas que en este trimestre fue de 21.4% y por el que el monto disponible no es no es suficiente un 7.1% de las respuestas y finalmente el plazo del crédito es muy corto dicen los tomadores de crédito en este en el cuarto trimestre el 3.1% de los encuestados opinaron lo mismo finalmente hacemos un breve resumen de todo lo que acabamos de decir y podemos decir que el 53.6% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos porcentaje levemente inferior al verificado en el trimestre anterior aunque ampliamente superior al registrado en el cuarto trimestre del 2020 en términos agregados el índice de situación se ubicó por encima del registrado en el trimestre anterior mientras que el índice de expectativas se situó por debajo con esto el índice de confianza alcanzó niveles inferiores a los registrados en el tercer trimestre del 2021 las expectativas de los diferentes sectores para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantuvieron en la zona de optimismo al respecto el aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico los principales factores considerados para otorgar créditos son el historial crediticio del cliente y un contexto de bajo riesgo de crédito para aumentar los créditos los encuestados manifestaron que se necesita mejorar la información sobre el cliente que presenten proyectos de inversión rentables y mayores facilidades para la reestructuración de deuda de las empresas entre los más importantes el principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas financieras seguidas por inversión en IRM y en bonos del tesoro o con garantías del tesoro los sectores más riesgosos para conceder crédito son los de micro crédito para mi pymes y el crédito al consumo por otro lado las inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro y las colocaciones de IRM son consideradas por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas en el trimestre de referencia se observó un leve incremento del porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos tres meses aumentaría los encuestados han señalado que los tomadores de crédito manifiestan que en el proceso de negociación del crédito los requerimientos son muy complejos y que existe mucha burocracia entre los más factores más importantes muchas gracias 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 gracias